Ya despegamos Si esto es rete fácil Si No quedó nadie guardando el avión Mi capitán, todos salimos corriendo auxilio de este aparato Eso le puede costar muy caro En el avión no había nadie, mi capitán No me va a decir que despegó solo Ordené reunir al personal de vuelo inmediatamente Vamos bien Yo sí Y muy tranquilo Damos la vuelta De Campana No, de regreso Bueno, pues le damos Ya regreso ¿Le gustó como lo hice? Sabe usted mucho Yo creo que por hoy ya está bueno ¿No le parece? Sí Para ser el primer día ya está bien De orden que se reúnan inmediatamente todos los hombres Aseguro que el autor o autores de esta fantasía lo pagarán caro Ahora sí hay que ponerse chango en el aterrizaje Sí No se debe perder ningún detalle Si viera que yo nunca me distraigo ¿Y en qué pista le gustaría bajar? Pues ¿A usted cuál le gusta más? A mí ninguna Pero de bajar yo de plano agarraría la más ancha Ah, me parece una buena idea Agarrar la pista más ancha Pero desde aquí todas se ven muy angostas Sí ¿Entonces bajamos? Sí, bajamos Si usted quiere seguimos Al fin y al cabo nadie me espera Pues ni a mí tampoco Entonces le seguimos Sí Nomás fíjese para atrás que no venga nadie Porque vamos a dar vuelta ¡Pasa! Martínez ¡Presente! Pulido ¡Presente! Martíplas Está en la oficina del instructor Vaya a buscarlo inmediatamente ¡Presente! ¡Ortega! ¡Presente! ¡Hernández Castro! ¡Presente! ¡Sordo! ¡Sordo! ¡Presente! ¡Gabrera Ramos! ¡Presente! ¡Dueñas! ¡Presente! ¡Repela! Repela salió esta mañana para la oficina del instructor Que se presente inmediatamente ¡Vanque Soto! ¡Presente! ¡Horrera! ¡Eh! ¿No le parece que ya está bueno de vueltecitas? Se me está mareando el cerebro y no respondo Si usted quiere bajamos Pues francamente yo creo que sí debíamos bajar Pues jálele Nomás hace la maniobra despacito por favor Para que yo me fije Oiga ¿No cree que por esta vez sería mejor que la hiciera usted Y así yo me voy dando cuenta? Pues si usted quiere yo lo hago Nomás que tengo miedo de dar el changazo Y a lo mejor le doy un susto No Estoy tranquilo Con un piloto como usted no hay peligro Pero menos peligro habría si usted lo hace Usted que es el instructor ¿Qué más quisiera yo? Para ser instructor me falta mucho ¿Cómo que le falta mucho? Figúrese Apenas hoy hago mi primer vuelo ¡Ay Dios! ¿Su primer vuelo? Sí, mi teniente. Soy el alumno Repela. ¿Y usted cree que yo soy el teniente? Claro. Usted es el teniente instructor. ¿Pero qué teniente instructor si es la primera vez que me subo en esto? ¿En serio? ¿Pues qué acaso ve que me estoy riendo? Yo creía que usted era el... ¿Pero cómo cree? ¿Quién le dijo? Pues abajo me dijeron que no había cuidado aquí con usted. ¿Pero y arriba quién nos dice? Usted me dijo pasa. ¿Y para qué se sube si no sabe? Usted me dijo. Agárrese bien. Ya decía yo con esa cara de sonso que instructor ibas a hacer. La cara nos va a servir para mucho. Y todavía dice agarra altura. Se lo han metido. ¿Dónde están los alumnos? Como llamaron a formación, mi teniente, deben estar con los demás. Ah, bien. Mi teniente, el alumno Cantinflas no está aquí. No, debe estar pasando lista. No, mi teniente, allí no está. Mi teniente, vengo a buscar a Repela. Aquí no está. No lo puedo creer. De modo que este es su primer vuelo. Y se me hace que es el último. ¿No cree que será mejor que nos bajemos? Pues bájese si puede. ¿Trajo usted paracaidas? No, ¿y usted? ¿Yo qué voy a traer? Pues que uno va a saber lo que va a pasar. Pues eso es lo que me pasó a mí. Y yo dije que para vuelos de práctica no era necesario. Pues para vuelos no, pero para no caer en el suelo, sí. ¿Usted tiene familia? Sí, pero no la conozco. ¿Y usted? Pues hace poco me conseguí una, pero yo creo que no tardo en perderla. ¿Qué es eso? Ha de ser una bolsa de aire comprimido. A lo mejor dándole... ¡Agarre! Mi coronel, los soldados cantimplas y repelan desaparecidos. ¿Será posible que? No me vaya usted a decir que los que están volando son esos dos infelices. Yo también lo dudo. Sin embargo, fueron los únicos que faltaron al pasar lista. Movilice inmediatamente a todo el campo hasta que me encuentren a esos dos locos. ¿Vivos o muertos? ¿Qué le parece si probamos a aterrizar? Esto está muy aburrido. Probemos. Sí, porque si no aterrizamos a lo mejor se enojan y nos arrestan. Tiene usted razón. Entonces ahí le voy. Ahora me acuerdo que el 75% de los accidentes... ¡Ay, Dios! Yo no me acordaba. ¡Járate para arriba! ¡No, járate, Ernesto! ¡Los timones! Pues si yo no hice nada fue usted. ¿Usted que se me eche encima? Yo no hice más que poner la mezcla. ¡Pues no ponga la mezcla! Se paran los motores y agarra reversa. ¿Y qué pasa? Pues así dice el profesor Godínez. Pues el profesor Godínez no sabe por qué... ¿Cómo va a ser el... ¿Esto? Sean quienes sean, hay que reconocer que son formidables. ¿A qué altura andamos? ¿A qué altura andamos? La 1 y 25. Ese es el... No le digo la hora. ¿A qué altura? De la brújula a la izquierda. ¡Ay, mira! ¿Dónde anda la bolita? ¿No trae un catálogo de instrucciones? Sí, yo tengo un catálogo. ¡Échelo pa' acá! ¡Agárrese! Coloca usted la aguja en sentido vertical y con el pie va usted agarrando poco a poco para que... al colocar la tela sobre el... para hacer tru-tru. ¿Esto es de máquina, de coser? Sí. Ah, ¿qué sonso es usted? Pues... Usted dijo catálogo. Catálogo, pero de, de, de... para las clases. Oiga. Mire qué nube más extraña. No es nube, cerro. ¡Jálele pa' arriba! ¿Es usted el instructor de esos dos dementes? Hoy debíamos volar por primera vez. ¿Quiere usted decir que lo habían volado nunca antes? No, mi coronel. Ahí tira la prueba de que no pueden ser ellos. Mi coronel, los desaparecidos no se encuentran por ninguna parte. Los dos son de mi escuadrilla de vuelos. Si usted lo permite, voy a elevarme para comprobar si son ellos los que están volando. Sí, hay que salir de dudas. Vaya, capitán. Si son ellos... pero no, no es posible.